Y este año pinta rudo, pero toca salirle al toro. ¿Cuándo ha promovido Rusia la libertad y la democracia en un país? En ninguna parte, nunca, jamás. Sí, en los territorios de Ucrania que han sido excindidos por la fuerza con el apoyo de Rusia, de la Rusia de Putin, se establece un régimen igual al que tiene Putin en Rusia. O sea, eso significa que en esos territorios va a haber libertad, va a haber democracia. Eso es una burla a la gente. Entonces, esa es la discusión. No hay libertad. Esa es la discusión. Si tú llegas y dices, no, eso no es una invasión, eso es una ocupación. No, no, mira, 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 mira acá que Hitler también tuvo quien lo justificara en su momento. Y mira dónde llegó. Claro, todo lo que hizo Hitler estaba justificado por las leyes del Estado alemán. Y por una... No, 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 ey, ey, por las leyes internacionales, inclusive, porque ahí hubo hasta tratado. No se te olvide que hubo un acuerdo en Múnich. No se te olvide el acuerdo Rubén Tromolotov que permitió la invasión de Polonia y todo lo demás. Y cómo la Unión Soviética de Stalin se hizo la loca para que tipo avanzara. ¡Suscríbete al canal!